En el banco de la plaza, un reloj marcan seis, que ya lo esperan su novio, en la vida morir. Pero siempre llega tarde, te quedas de esperar, pero ya está enamorada, te lo puedes perdonar. Y van pasando los días, se enamora más y más, y es nuestra consciencia, y el drama de verdad. Pero es que una feliz, la felicidad y nada más, desde aquel aquel día, nunca va a irnos a dar. En el banco de la plaza, un reloj marcan seis, que ya lo esperan su novio, en la vida morir. Lleva una vida y se siente, su pancita que se lo, está dispuesto a ser, y el mundo del amor, es una de nada, y se enamoró. No la le den, no le digan nada, nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor. No la le den, no le digan nada, nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor. No la le den, no le digan nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor. No la le den, no le digan nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor. No la le den, no le digan nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor. No la le den, no le digan nada, porque se está embarazada, lo hizo por amor.